Mi gente bella, vamos a hacer un arroz con camarones. Vamos a echarle, miren lo puse con un poquito de aceite y lo vamos a poner a que cojan un colorcito. Le eché un poquito de pimienta molida y le vamos a echar un poquito de adobo. Y lo vamos nada más a dejar a que coja color, a que se sofrían. Mientras los camarones se están sofriendo, aquí tengo cebolla blanca y un ajo picadito. Y ahora le vamos a echar paprika, le vamos a echar un poquito de pimienta molida. Le vamos a echar dos cubitos de culantre anchoita. Y le vamos a echar una cucharadita de caldo de camarones. Miren, de este, caldo de camarón, miren. Y vamos a dejar que todo eso sofría porque le vamos a echar a dos tazas de arroz, a dos y media de arroz le vamos a echar tres y media de agua. Y le echamos el agua, miren. Y lo prueban a ver si está bueno de sal. Y si no, chequean a ver, le he echado otro poquito. Y ya que casi mente el agua a vervir, le vamos a echar un poco de vegetales para que no se nos ablanden mucho los vegetales. Le vamos a echar un poco. Y vamos a mover, esperar que el agua a hierva para echarle el arroz. Y miren, ya he hecho mi arroz. Dos y media de arroz. Y tres y media de agua, miren. Que para qué paramos la cuchara, miren, para ver si está bueno de agua, efectivamente. Y ya cuando está seco, le vamos a tirar todos los camarones por encima. Lo vamos a tapar. Como siempre le he dicho, yo le pongo el fuego bajito, un poco alto y al minuto le bajo el fuego completamente. Tapamos. Tapamos. Sí, mucho camarón de leche, le he hecho una bolsa entera porque aquí le gusta mucho. Tapamos. Y ahora bajamos el fuego así. Miren. Y ahorita vuelve y se lo bajo por completo. ¡Gracias! ¡Gracias!